En primer lugar, le voy a pedir que ponga una presentación de diapositivas y voy a agradecer a las comisiones de la Cámara de Diputados que nos invitaron a participar y poder poner nuestras opiniones respecto del fallo de la Corte específicamente sobre el artículo 86 del Código Penal, inciso 1 e inciso 2. Soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Luis de las carreras de licenciatura y profesorado en Ciencias Biológicas soy doctora en Ciencias Biológicas investigo en el proyecto de ética, epistemología y comunicación científica en la Universidad, en la Facultad de Ciencias Humanas como directora de la línea de bioética En primer lugar, desarrollaré algunas ideas propias de mi formación que representan una visión de la realidad que pienso debe ser escuchada y tenida en cuenta para la decisión que tomarán, espero que en corto tiempo los diputados y todos los legisladores de la provincia de San Luis y en segundo término voy a opinar específicamente sobre el fallo de la Corte Suprema Intentaré brevemente recorrer cientos de miles de años de humanidad para mirar esta instancia en la que hoy nos encontramos, debatiendo y poder mirar este hecho con una perspectiva diferente A mí me parece muy constructivo mirar este hecho con una perspectiva del tiempo para poder observar a las sociedades humanas en un contexto histórico y social porque nos permite ver con mayor objetividad Además, es una forma más racional de abordar una temática controvertida como esta Poder mirar hacia el pasado y ver cómo ha ido cambiando la humanidad con el paso del tiempo nos asegura otra representación de la realidad En este recorrido histórico se podrá reconocer que somos seres biológicos sobre todo somos seres fundamentalmente atravesados por la cultura Voy a usar la idea de evolución La próxima, por favor Concepto que se entiende como cambio a través del tiempo Simplemente es el cambio hacia otra forma o sistema Así como cambian los organismos, los ecosistemas, las poblaciones animales También cambian con el tiempo las sociedades humanas Ya nadie con cierto grado de educación puede desconocer que el género humano se inicia sobre el planeta Tierra a partir de un proceso biológico llamado hominización Es este el proceso por el que nuestros remotos antepasados fueron adquiriendo poco a poco las características biológicas y culturales que nos definen como humanos Cuando hablo de un largo tiempo, hablo de aproximadamente 5 millones de años a finales del plioceno durante la era terciaria Fue la adquisición de la postura, es decir, el bipedismo, la característica biológica fundamental que desencadenó todo un proceso de evolución Lo cual fue decisivo para la fabricación de distintos instrumentos que a su vez facilitó el aumento del cerebro El conocimiento de la tecnología del fuego, por ejemplo La próxima, por favor Fue fruto de un largo proceso de aprendizaje que se derivó a partir del aprovechamiento de fenómenos naturales como la caída de un rayo adquirido por el homo erectus hace casi 500.000 años y le permitió a los seres humanos de este tiempo ampliar su dieta alimentaria protegerlo de sus depredadores y también del frío Se considera que hubo una revolución cultural en el género humano hace 40.000 años La próxima Y se lo califica como el origen del comportamiento moderno Y fue cuando apareció el lenguaje Esto sucedió durante los tiempos del hombre de Neandertal que llegó a poseer las siguientes características comportamentales Un lenguaje complejo y simbólico con primitivos sistemas de escritura ornamentación personal vestimenta aros, colgantes, etc. Fueron los primeros que cultivaron el arte y sepultaron a sus difuntos La próxima, por favor La cueva de Altamira, por ejemplo es la llamada hoy Capilla Sistina del Arte Paternario Fue pintado hace 15.000 años y se halla en Santillana del Mar en el norte de España Es una joya del arte pictórico rupestre y fuente histórica directa de la organización social que poseían los humanos de esa época La próxima El origen de la escritura está considerado como el acontecimiento más importante de la humanidad Así se marca el paso de la prehistoria a la historia Surge aproximadamente hace 3.100 años antes de Cristo No, perdón Paralelamente entre egipcios y sumerios A partir del simple recurso de contabilizar los productos almacenados Pero se convirtió, tras una lenta pero constante evolución en un hallazgo fundamental para la humanidad Ahora sí, la próxima, gracias La Edad Media, desde el año 470 hasta el año 1470 después de Cristo aproximadamente periodo de mil años de la humanidad está considerada como una época oscura sumida en el retroceso intelectual y cultural comparada con la cultura griega, por ejemplo de 1.200 años antes de Cristo Hubo un detargamiento social fue un periodo dominado por el aislamiento la ignorancia, la teocracia, la superstición y el miedo milenarista alimentado por la inseguridad endémica la violencia y la brutalidad de guerras e invasiones constantes y epidemias apocalípticas Durante este periodo se libraron las cruzadas durante casi 200 años de 1095 a 1291 guerras que buscaban imponer una sola moral religiosa y expandir el territorio cristiano sobre el musulmán La siguiente, por favor Con la modernidad se desarrolló el humanismo y el renacimiento en las letras y las artes y lentamente se establecieron nuevos principios de diversidad de pensamiento pluralismo, tolerancia y una nueva moral de la dignidad humana anclada en la libertad Hubo algunos hechos como la conquista de América en 1492 la reforma protestante en 1517 que marcaron el paso a la edad moderna de la edad media a la edad moderna Durante este tiempo se produjo la revolución francesa en 1789 que con sus famosos temas libertad, igualdad y fraternidad cambiaron el modo de mirar el mundo Es en este periodo que se logró desvincular la política de la moral cristiana y orientar los estados modernos a la paz y vida Aunque todavía existen países en Asia y África que poseen gobiernos fundamentalistas Esto quiere decir que la ley y la autoridad máxima es la Biblia, el Corán o el Torá Estos sistemas de gobierno considerados estados primitivos contrastan con la moderna visión científica de la realidad Durante los últimos 500 años se han afianzado y promulgado la igualdad de los derechos y libertades de los seres humanos sobre todo en los países occidentales Por ejemplo, la esclavitud la siguiente Entendida como el sometimiento y apropiación de un ser humano por otro ser humano fue una práctica que permaneció en las sociedades humanas durante aproximadamente 7.500 años desde los sumerios y egipcios desde el año 6.000 a.C. hasta 1789 año de la Revolución Francesa Aunque permaneció vigente en algunos países en algunos lugares hasta casi el siglo XX Y todavía existen formas de esclavitud como las llamadas tratadas blancas o mejor dicho tratadas de personas Aunque la diferencia es que en la actualidad esta práctica es ilegal es un delito para la sociedad occidental El derecho a votar por ejemplo también a los gobernantes de los estados modernos eran desiguales entre las personas de género masculino y género femenino y fueron aprobados y revocados en distintos estados y países durante más de 100 años El primer país de Sudamérica que aprobó el sufragio femenino fue Uruguay en 1927 y en Argentina se otorgó en 1947 Es decir que la humanidad en su conjunto ha pasado de comunidades nómades a sedentarias de cazadores recolectores a agricultores de tiranías monárquicas hasta estados democráticos de esclavizar a nuestros hermanos y hermanas y explotarlos a condenar controlar y regular con leyes este tipo de prácticas Hemos atravesado épocas de oscurantismo y persecución ideológica en donde se imponía un pensamiento único Es decir hemos superado algunas etapas para lentamente y durante todos estos miles y miles de años ir construyendo sociedades más pluralistas donde se respeten la diversidad de creencias y valores y se acepten distintos conceptos del buen vivir Ustedes se preguntarán qué tiene esto que ver con el tema que nos compete y en realidad esta lista de datos históricos intenta mostrar la evolución del comportamiento de las sociedades humanas y cómo lentamente a través de los años se logró la adquisición de los derechos y libertades de los ciudadanos desde que apareció el género humano Estos cambios han sido el resultado de guerras luchas interminables protestas y miles y miles de muertes Ustedes habrán notado que los cambios se han ido modificando en nuevos códigos de convivencia y no están determinados por aspectos biológicos sino que son profundamente sociales y culturales El Estado argentino hoy es un Estado democrático y laico y el resultado de miles y miles de años de historia de la humanidad El derecho al aborto no punible es una demanda de justicia en una democracia laica Estamos defendiendo el derecho a decidir protegiendo y respetando a la mujer en primera instancia que ha sido violentada o que corre peligro su vida Acá me quiero referir a lo que escuché en este espacio cuando un orador se refirió a una mujer que había concebido un hijo producto de una violación y que este niño hoy era todo en la vida de esa mujer Y en eso exactamente en eso es lo que coincidimos Todos coincidimos a eso A eso nos referimos cuando decimos que es la mujer quien decide Si decide continuar con el embarazo puede hacerlo sin ningún tipo de prohibición Es libre para elegir Y aquella que decide interrumpir su embarazo también es libre de elegir Y el Estado garantiza esa libertad y pluridad de decisión Si estuviéramos imponiendo un único modo de resolver esta situación estaríamos obligando a todas las mujeres a abortar cuando corre peligro su vida o cuando o si su embarazo es el resultado de una violación Por todo esto que expongo expreso mi apoyo al fallo de la Corte Suprema del 13 de marzo Como tengo entendido la Corte Suprema tuvo que interferir porque se le pidió expresamente que definiera y unificara la interpretación del artículo 86 inciso 1 y 2 del Código Penal Me imagino que todos somos capaces de darnos cuenta de que algún conflicto de intereses estaba en juego algún problema de interpretación había algún conflicto entre los miembros de esta sociedad existía ya que no había sido cumplido la ley durante 90 años Este fallo a mi entender es impecable y no es para nada arbitriario Quiero destacar algunos pasajes de este fallo que creo que representan a un gran sector de la sociedad a un gran número de personas Entonces a focas 17 yo leí este fallo y a focas 17 dice este tribunal deja expresamente aclarado que su intervención es a los efectos de carecer la confusión reinante en lo que respecta a los abortos no punibles y a fin de evitar frustraciones de derecho por parte de quienes peticionan acceder a los mismos A focas 27 dice exhorta a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos mediante normas del más alto nivel protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los médicos y a los servicios médicos la siguiente por favor a focas 29 dice se considera indispensable que los distintos niveles del gobierno de todas las jurisdicciones implementen campañas de información pública con especial foco en los sectores vulnerables que hagan conocer los derechos que asisten a las víctimas de violación asimismo deberá capacitarse de las autoridades sanitarias policiales educativas y de cualquier otra índole para que en caso de tomar conocimiento de situaciones de abuso sexual brinden a las víctimas la orientación e información necesaria que les permite acceder en forma oportuna y adecuada a las prestaciones médicas garantizadas por el marco normativo examinado en la presente causa y a focas 31 dice abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente por eso finalmente solicito a los legisladores que no demoren más tiempo del que se han tomado para aplicar los protocolos y guías prácticas de salud pública que ya están siendo usadas en 12 provincias de nuestro país y se acceden y estos protocolos digamos están libremente publicados en internet desde la organización desde la página web de la organización mundial de la salud como en otras páginas así que creo que es factible resolverlo así que creo también que ustedes deben pensar sobre todo en que las mujeres juntanas no tengan menos derechos que las de otras provincias en este país desde ya muchas gracias por su atención y gracias a todos las de otras provincias y las de otras provincias están en la región y las de otras provincias